El punto siguiente del orden del día, propuesta conjunta de todos los grupos municipales sobre la propuesta que trasladó la Asociación de Víctimas de la Talidomida y que hemos tenido la oportunidad antes del comienzo de este pleno de escuchar al presidente de la asociación aquí, básicamente, dando las gracias de lo que supongo que sucederá a continuación. En nombre de todos los grupos políticos, de los cinco grupos políticos que firman la propuesta, la voy a leer para que cueste en acta y pasamos a su votación. Se somete al pleno para su aprobación por todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Alcantarilla a propuesta de AVIDE, la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España, Asociación de Ámbito Nacional declarada de utilidad pública, que ha remitido a los ocho mil quinientos ayuntamientos de España para su aprobación, si el ayuntamiento en pleno lo considera oportuno. La siguiente moción, no de urgencia, moción. La Talidomida se patenta en España en marzo de 1954. Se trataba de un maravilloso sedante sin efectos secundarios y, además, paliaba las náuseas y vómitos en las embarazadas. Empezaban a nacer un número desproporcionado de niños con graves malformaciones en brazos o piernas, incluso careciendo de ambas. Y en noviembre de 1961, los doctores Widokin, Lenz, alemán y Klaus Knapp, español, descubren la relación entre la talidomida y las malformaciones. Entre noviembre de 1961 y mayo de 1962 es retirada en el mundo entero, salvo en España, donde se continúa vendiendo aún a sabiendas de sus consecuencias, al menos hasta 1975. La farmacéutica alemana, Grund Natal, hizo en España su negocio. La catástrofe de la talidomida sirvió para cambiar toda la legislación en materia de control sanitario de medicamentos, alimentos, bebidas y artículos de consumo humano, por lo que podemos decir que, gracias a la talidomida, la humanidad puede estar tranquila con las cosas que se llevan a su boca, sobre todo los medicamentos. Escaso ha sido el agradecimiento para con sus víctimas en España absolutamente nulo. 11 han sido los años de lucha en busca de una equiparación con las víctimas de la talidomida del resto de Europa y, en este largo camino, solo hemos logrado un Real Decreto, 1006 barra 2010, que reconocía solo a 24 personas y les concedía lo que el propio texto denominaba ayuda solidaria o, dicho de otro modo más coloquial, una limosna para que nos estemos callados. Hemos conseguido también que la talidomida sea incluida en el Real Decreto 1851-2009, entre las causas que justifican una jubilación anticipada con 56 años a las personas que superen el 45 % de discapacidad. Paralógicamente, no hay organismo oficial y gratuito que reconozca quién es afectado de talidomida y quién no, por lo que orquestamos un Real Decreto al que las víctimas de la talidomida no tienen posibilidad de acogerse por carecer de reconocimiento oficial. Y, como colofón, demandamos por lo civil al laboratorio alemán Grunetal ganando el juicio completamente en primera instancia, siendo anulado solo por prescripción por la Audiencia Provincial de Madrid y, en la actualidad, estamos a espera de la resolución del Tribunal Supremo, que deliberará la sentencia el próximo 23 de septiembre de este año, sin ayudas de nadie ni subvenciones de ninguna empresa, ni pública ni privada, solo subsistiendo con las cuotas mensuales de sus socios. La comparativa es muy sencilla. Se resume en dos simples puntos. A. Todas las víctimas de los países europeos han recibido, uno, una indemnización. Dos. Pensiones vitalicias para sus víctimas que les garanticen una supervivencia digna y, sobre todo, independencia. Tres. Unidades médicas especializadas. Cuatro. Unidades psicológicas especializadas. Cinco. Gratuidad en medicamentos, prótesis y ortoprótesis. B. En España, nada de nada. Las víctimas vivas de la talidomida, que quedan en España, la gran mayoría, sobrevive de las ayudas familiares, la caridad, la iglesia, las instituciones de ayuda social e incluso ejerciendo la mendicidad por los suelos de las calles de las grandes ciudades, flaco favor para aquellos a quienes la humanidad debe tanto. Por todo ello, el alcalde de este ayuntamiento, en nombre del conjunto de los cinco grupos políticos, somete al Pleno para su aprobación y acuerdo oportuno los siguientes puntos. Primero, declarar el apoyo unánime y solidario del Ayuntamiento de Alcantarilla para con las víctimas de la talidomida en España y, en particular, a la asociación Avite, por su lucha incansable y sin cuartel en pro y favor de las víctimas de este fármaco en España, por la deuda histórica que nuestro país tiene con los afectados, sus familiares, desde hace 60 años. Punto segundo. Instar y escribir a la farmacéutica alemana Grunt Natal, imperio farmacéutico mundial y afincado en España, responsable de la masacre, solicitándole que, sin más dilación, indemnice a los afectados españoles a la siguiente dirección, la dirección donde se va a remitir el escrito, la Dirección General de Grunt Natal España. Punto tercero. Que, independientemente de la indemnización a la que puedan tener derecho cada uno de los afectados por el daño que le produjo la farmacéutica en sus cuerpos antes de nacer, además de los daños nuevos, continuos y permanentes que siguen apareciendo en los cuerpos cada día después de 60 años, instar también y escribir desde este ayuntamiento al presidente del Gobierno de España para que, como medida social, el Gobierno de la Nación, a través del organismo que corresponda, filtre quién puede ser afectado o no de talidomida en España y conceda pensiones vitalicias a los afectados hasta que fallezcan, como están percibiendo los afectados del resto de países del mundo, menos en España. Escribiendo a la siguiente dirección al señor presidente del Gobierno del Palacio de la Moncloa. Punto cuarto. Enviar el acta y el acuerdo adoptado por este ayuntamiento respecto a esta moción, tanto a la asociación Habite como al laboratorio alemán Grunt Natal, afincado en España como multinacional y también al Gobierno de España, representada por su presidente del Gobierno. Esta es la propuesta que presentan los cinco grupos de esta corporación. Y, si hay intervenciones, gracias. Empezamos por el Grupo Popular. Bien, en el Grupo Municipal del Partido Popular queremos mostrar nuestro más unánime y solidario apoyo a Habite en su incansable lucha durante más de 60 años. A pesar de recibir una mala noticia por parte del Supremo, pues les animamos a seguir luchando hasta el final y a luchar por su indemnización y por un trato justo y digno. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez. Sí, señor alcalde. Sumarnos a nuestra indignación por la sentencia que hemos conocido del Tribunal Supremo. No siempre la justicia es justa en este país y creemos que esto es un claro ejemplo de ello. Ya te lo dije ayer, Pepe, no me caigáis. Tenéis más presentar recursos sobre las tribunales constitucionales en las instancias europeas, pero sobre todo vamos a confiar en que la voluntad de los políticos que tengan que venir se den cuenta de las injusticias que se están produciendo con las víctimas pertenecientes a vuestra asociación y, de una vez, hagan justicia. Si no es en los tribunales, que sí sea mediante la política que también se debe utilizar para hacer justicia y, en este caso, no cabe ninguna duda de que tiene que ser así. Ya sabes que nos tiene a nuestra disposición, igual que el resto de grupos políticos, y que puedas contar con nosotros, tú personalmente, así como tu asociación, para lo que necesites. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Esturillo. SEÑOR Álvarez. SEÑOR ÁLVAREZ. Con permiso. SEÑOR ÁLVAREZ. Me voy a poner, Pepe, porque hay temas que, como cuando uno celebra un minuto de silencio, lo vuestro, como lo consideramos personalmente un crimen contra la humanidad, personalmente así lo considero, porque yo soy de tu edad, más o menos. En aquellos años fueron muchos los que tuvimos que convivir con niños como tú, y lo sabes porque nos veíamos en aquellos tiempos. Y entendemos que cuando un Estado permite, cuando un Estado permite que 16 años después de haberse denunciado y haberse visto las consecuencias de un medicamento como este, eso es un crimen. Eso el Estado tiene que repararlo de alguna forma. Cuenta con todo nuestro apoyo. SEÑOR ÁLVAREZ. Gracias, señor Álvarez. Cambiemos. SEÑOR ÁLVAREZ. Igualmente que el resto de compañeros, así se lo hice saber ayer, que cuenta con todo nuestro apoyo. Es una pena que en este país los tribunales no sean independientes y dependan siempre del Gobierno de turno para legislar. Esta es una consecuencia de ello. Si los tribunales fosén independientes, seguramente ayer hubierais tenido la justicia que os merecíais. Por lo tanto, es una pena, vuelvo a repetir, y que contéis con todo nuestro apoyo y que la lucha es el camino. SEÑOR ÁLVAREZ. Gracias, señor Martínez. General Alcantarilla. SEÑOR ÁLVAREZ. Unirme al apoyo unánime de toda esta corporación, tanto a TIPP como a la asociación, y simplemente decir que lo que tenemos que buscar es la justicia social, que muchas veces no coincide con la justicia que nos están vendiendo. Evidentemente, lo vuestro es casi, como decía, un crimen, como decía Paco. Y, bueno, pues simplemente que confiéis, que sigáis adelante, que a veces la lucha parece que no se llega a ningún sitio, pero las cosas cambian y se llega. Y, por ejemplo, pues te puedo poner que, mira, creo que es la primera vez que hay una moción de cinco grupos a la vez en este consistorio. Así que, bueno, pues si empezamos cambiando por ahí, pues podemos conseguir muchas cosas. SEÑOR ÁLVAREZ. Muchas gracias. Pues pasamos a votar la propuesta conjunta de los cinco partidos representados en este de los cinco grupos representados en esta corporación a propuesta de la Asociación de Víctimas de la Talidomía de España. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. Yo creo que se merece un aplauso. ¡Gracias! 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 Muy bien. Se dará traslado inmediatamente de este acuerdo a las instancias y a la empresa que hemos mencionado en el mismo. Pasamos al punto quince de